Nuestro licenciado en economía, autor de muchos libros, Julián Denaro. Somos todos oídos. Bueno, Susana, más que, digamos, el tema dinero de una obra magistral de Pustoid, Roger Waters, en ese recorrido entre el lado escuro de la luna, Animals y The Wall, justamente el tema money tiene que ver con, en un momento dice, el dinero es la raíz de todo el mal actual, compártelo justamente, pero no tomes un pedazo de mi torta. Y si pides por un aumento, no te sorprendas cuando no te lo den. Esto tiene que ver justamente con las relaciones de poder. Y estas relaciones de poder, que nosotros, independientemente de lo que yo hubiese, bueno, de lo que yo preparé para hablar hoy, que obviamente lo voy a utilizar, claro está, porque tiene que ver con lo mismo, pero hoy estuvimos, en algunas entrevistas incluso, metiendo esta destrucción del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, que lo hemos mencionado en otros programas, ¿no? Pero que es importante tenerlo en cuenta, porque ¿quién negará qué es esto de lo que la lucha significa? Dice el tema siguiente a Money, en el lado escuro de la luna, ¿no? Que se llama Nosotros y Ellos. El tema 6 del lado escuro de la luna, el 5 es dinero, se llama Nosotros y Ellos, ¿no? Y justamente ahí está el tema, ¿no? ¿Quién negará qué es esto de lo que la lucha significa? Los que tienen y los que no tienen. Y lo que algunas veces dijimos, ¿no? Recordemos que cuando Macri ganó la elección presidencial, en su propaganda política estaba este versito de no te vamos a sacar nada de todas las cosas buenas que te dio el periodo kirchnerista, ¿no? Que en ese momento nosotros teníamos el salario mínimo y la jubilación mínima más altas del continente latinoamericano, y equivalían, en términos de poder de compra, a una canasta básica y media. Y en tan solo cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones equivalían a media canasta, ¿no? Eso lo hemos conversado en otro bloque, lo hemos desarrollado en otro bloque de hoy. Pero es importante tenerlo en cuenta porque justamente tiene que ver con estos dos temas, ¿no? Y nosotros y ellos del lado escuro de la luna, de 1973, en Inglaterra, ¿no? O sea, no es que lo escribió acá a la vuelta, mirando la pobreza, o la gente en situación o en estado de calle, ¿no? No, no, no. Esto fue escrito en 1972-73 en Gran Bretaña. Entonces, claramente se refiere a cuestiones que atraviesan la historia de la humanidad y la historia de las disputas de poder, ¿no? Bueno, el último de mis libros publicados se llama Argentina entre las disputas de poder 2012-2019, justamente por ese motivo, ¿no? Y muchas veces, metiéndonos un poquitito en algunas de las cuestiones que tenía pensadas hablar para hoy, nosotros muchas veces dijimos, referimos al abuso de posición dominante que ejercen los consorcios intermediarios, especialmente en la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos, ¿no? Que son los que, de un lado, le pagan poco a los pequeños productores, como diciéndoles, ¿no? Quedate tranquilo que te voy a comprar todo lo que producís, pero el precio te lo pongo yo, ¿no? Ahí ejercen su posición de monopsonio, oligopsonio, ¿no? Viste que monopolio es el único comprador, oligopolio es un acuerdo entre unos pocos vendedores que te imponen el precio y te cobran más alto, bueno, del otro lado de la cadena serían los pocos compradores, ¿no? Bueno, y del lado de la oferta también son los que van generando, van formando los precios. Entonces se quedan con una tajada que no les pertenece. Bien, justamente en este momento se están diseñando, a través, esto va a formar, van a utilizar las declaraciones juradas de las grandes compañías en distintos circuitos productivos de distribución y de comercialización de nuestro país, un régimen para monitorear precios y existencias. Esto va a permitir evitar justamente los incrementos injustificados y especulativos de precios y también prevenir faltantes en los puntos de venta, si es faltantes de los productos que nosotros necesitamos, que tienen que ver, no solo, esto aparte está aclarado, no solo con alimentos, productos de higiene personal y de limpieza, sino también va a abarcar electrodomésticos, productos de electrónica, también para la construcción, también para la mueblería. Se va a monitorear y se va a detectar la diferencia, la distorsión de precios que existe entre distintos eslabones de una misma cadena de valor, justamente para contrarrestar esto que tantas veces hemos dicho de los abusos de poder de los sectores dominantes que se quedan con una tajada de nuestro sueldo, que nos cobran de más, y de los productores a los que le pagan menos. Y esto pasa en distintos sectores de la economía. Después, eso es una de las cosas que quería traer. Y la otra de las cuestiones que me parece muy oportuna, que nosotros siempre dijimos y seguimos hablando naturalmente y seguiremos hablando, de configurar, moldear una estructura tributaria más progresiva y más justa. Obviamente que uno de los puntos esenciales para esto tiene que ver con reducir la evasión. Nosotros sabemos que especialmente los grupos exportadores, las corporaciones dominantes, hacen operaciones, maniobras que incluyen tercerización y triangulación con empresas propias dominadas en el exterior a través de las cuales evaden caudalosísimo pago de impuestos. Pero, además de esto, hay un cálculo que se hizo que tiene que ver con el poder judicial. Nosotros siempre hablamos de los diferentes tipos de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo porque más paga el que más tiene. Bueno, justamente nosotros queremos armar, anhelamos una estructura tributaria más progresiva y más justa. Progresiva es que más paga el que más tiene, ¿no? Y más justa. Y justamente, justamente el poder judicial es el que no paga impuesto a los altos ingresos, ¿no es cierto? Y se hizo el cálculo de que si los jueces pagaran el impuesto a los altos ingresos, eso alcanzaría para pagar las vacunas, para financiar las vacunas del conjunto del pueblo argentino. Entonces, fíjense cuántas cosas importantes que tenemos que construir. Y estamos en un momento de la historia, me parece a mí, muy importante. Porque, como venimos a las semanas anteriores, hablamos de tema deuda, de temas responsables de endeudamiento y demás. Y la visibilidad que adquieren las cosas en esta época de la historia, me parece que es muy importante para poder aprovecharla. Y, bueno, caminar rápido hacia soluciones que pueden llegar a ser muy importantes, ¿no? Porque justamente la vez pasada hablábamos, por ejemplo, de la querella judicial que se estaba construyendo contra los responsables del último endeudamiento, que fue el mayor endeudamiento de la historia, ¿no es cierto? Porque nosotros incluso hasta lo pusimos en números, que era que la dictadura había incrementado la deuda externa en 5.000 millones de dólares por año, la convertibilidad en 12.000 millones de dólares por año, y Macri, el gobierno de Macri, en 32.500 millones de dólares por año, ¿no? Una cosa bestial. Pero ahí en lo que venía el tema que estaba circulando desde la semana pasada el FMI, que también, como todos han escuchado, que viola el propio estatuto que impide que el FMI pueda prestarle a un país para formación de activos externos, que significa fuga de capitales directamente, ¿no? O sea, robarse la plata, y eso es lo que pasó durante el último préstamo, que fue el mayor préstamo de la historia del FMI, además, ¿no es cierto? Bueno, todas estas cosas están muy a la vista de todos estos elementos que estoy trayendo para seguir complejizándolos en las próximas semanas, que tiene que ver con la formación de precios, que tiene que ver con la evasión, ¿no? Y la evasión, se me venía una imagen a la cabeza que es la pampa azul, ¿no? Porque nosotros, siempre cuando pensamos en la evasión, pensamos, inmediatamente uno asocia con la producción agropecuaria, ¿no? ¿Y qué pasa con la producción ictícola? Nosotros tenemos el mar argentino y todos los ríos, ¿no es cierto? Somos el octavo país más grande del mundo, pero además tenemos una plataforma marítima, digamos, porque vieron que hay una condición que dice que el mar pertenece al país hasta los 200 metros de profundidad. Y justamente la especie de planicie, ¿no? O que se hunda de espacio, ¿no? Que tiene el mar argentino, hace que sea una extensión gigantesca. Y nosotros tenemos allí una pesca ilegal, que si nosotros, alguna vez lo he comentado, porque mi séptimo libro no es de economía, es de turismo, y entre esas cosas también describe el mar argentino. Y por ejemplo, para Chubut, ¿no? Digo Chubut porque es el ejemplo que siempre he dado, porque es el más fácil, por diversas cuestiones. Si nosotros tomamos el mar argentino de Chubut, equivale a toda España, ¿no? En superficie, ¿no? Pero en realidad es una cuestión de volumen, porque es ancho, sería en distancia de latitud, distancia de longitud y en profundidad, ¿no es cierto? Equivale a toda España, pero en profunda, ¿no? Llena de los mejores pescados y mariscos del mundo. Y además de todo esto, además de empezar a... Empiecen a hacer la cuenta de cuánta plata sería nuestra y nos están robando todos los años, ¿no es cierto? Con la pesca ilegal. Y además, por supuesto, lo que también sabemos, que tiene que ver con las virtudes comerciales de poseer semejante recorrido de costa marítima, y además los ríos, especialmente los ríos internacionales, como el río Paraná, ¿no es cierto?, que comunica con dos países más. Entonces, bueno, todas estas cosas me parecen muy importantes para poder seguir charlándolas, no olvidarlas, y bueno, construir, como decía, entre otras cosas, que a ustedes les gusta cuando lo digo de esta forma, una estructura tributaria más progresiva y más justa, ¿no? Susana, estás invitada. Susana, bueno... Estaba a tratar en comisión el tema del impuesto a las ganancias, ¿no? Claro, exactamente, exactamente, para que... Que en realidad hay algo que a veces es utilizado por cierto sector, ¿no?, que dice, no, pero el salario no es ganancia, ¿no?, pero creo que alguna vez lo hemos conversado. Una forma de evadir de muchas empresas es, bueno, la ganancia la ponemos como sueldo gerencial, y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos dos cosas en simultáneo, de esa forma. El sueldo no es ganancia, entonces no paga. Pero como el sueldo aparece como un costo, entonces reducimos la ganancia, entonces pagamos menos de la ganancia. Entonces, una de las formas de evitar ese engaño es, bueno, que incluya los altos sueldos, ¿no? Entonces, por eso está el mínimo no imponible, ¿no? Es decir, a partir de un determinado sueldo, eso tiene que pagar justamente, entre otras cosas, para evitar los engaños. Y además, porque justamente el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Yo siempre pongo el ejemplo, o acaso alguna vez la cajera del almacén te preguntó, señor, ¿usted cuánto gana? ¿Usted gana más o menos que 50.000 pesos? No, yo gano menos. Ah, entonces no le cobro el IVA. No, eso no pasa. El IVA afecta a todos, y es un impuesto regresivo porque más lo sufre el que menos tiene. Entonces, bueno, el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo. Y tal vez deberían cambiar la denominación y llamarle impuesto a los altos ingresos o impuesto al ingreso, ¿no? Porque es un impuesto progresivo. En todo caso, habrá que construir una estructura de porcentaje progresivo, justamente, que se van ampliando en la medida que se va ascendiendo en la escala de ingresos para hacerlo más razonable y más justo y más progresivo todavía. Sí, Ignacio. Una pregunta muy breve. Ante las críticas que se habla, por un lado, del sector obrero, bueno, el sueldo no es una ganancia, pero también desde los ricos al impuesto a las ganancias. Pregunto, ¿el impuesto a las ganancias, el impuesto a los altos ingresos, no se aplica en Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, sí, claro, claro que sí, claro que sí. Pero, además, justamente lo que vos traes, Ignacio, es algo que es fundamental, porque desde los medios hegemónicos, manejados por las corporaciones, se dice que Argentina tiene una presión fiscal gigantesca, lo cual ya es mentira, porque la presión fiscal argentina más o menos ronda el 33%, y en los países desarrollados está en el orden del 40%, y en países que están cerca del 50%. Es decir, en la medida que va aumentando la presión fiscal, es decir, el porcentaje de recaudación tributaria que toma el Estado Nacional a partir del conjunto de la producción nacional del país, las sociedades se vuelven menos inequitativas, y hay menos pobreza. Y en la medida que esa presión fiscal va disminuyendo, pasa al revés. Es decir, las sociedades se vuelven más inequitativas y aumentan los niveles de pobreza. Lo que pasa es que, como existe mucha evasión, y alguna es legal, como que es lo que estoy trayendo hoy para seguir conversándolo, que el Poder Judicial no paga impuestos a los altos ingresos, es una locura esto, es una locura. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Del total de los impuestos, ¿qué pasa? Recaen, como el otro día decíamos, si vos tenés una presión fiscal del 50%, y los más ricos pagan todo eso, y los sectores más vulnerables no pagan nada. Ahora, si vos tenés una presión del 20%, o sea, la presión fiscal baja, pero los ricos la evaden toda, ¿qué pasa con esos 20%? Entonces, recae sobre los pobres. Y eso es lo que, de alguna manera, una de las injusticias consecuencia, consecuencia de todas estas cosas que estamos conversando. Clarísimo. Yo digo, lo que te quería preguntar también es si el tope de 100, o el mínimo, no sé cómo llamarlo, de 150, el mínimo no imponible, o sea, pagan los que más de 150, ¿es 150 neto o bruto? Neto. Sería el bruto. El bruto. Bruto, bruto. Parece que es el neto. Creo que es bruto, hoy lo escuché. ¿Hoy es bruto? Neto, neto en realidad significa bruto menos impuestos, por definición. Claro, tenés razón. Sería 150 neto, con lo cual sigue siendo bajo el mínimo, ¿eh? A mi criterio sigue siendo bajo el mínimo, ¿eh? En todo caso habría que generar escalas de... Porque así como te dije, mira, si vos vas a hacer la cola en el supermercado, a vos te preguntan, señora, ¿usted cuánto gana? Para saber si le cobro o no le cobro el IVA. No, no te preguntan eso, ¿no es cierto? Entonces, se me ocurre, digamos, y esto lo vengo escribiendo desde hace mucho y lo vengo elaborando, por lo tanto, desde hace mucho, que tal vez tendría que existir una escala, un porcentaje pequeño, pero que todos los ingresos, desde un cierto nivel, puedan pagar impuestos a los ingresos. ¿No es cierto? Sería algo para pensar, para debatir. Sí, para debatir. Sí, sí, para debatir. Igual está compensado con el hecho de que no pagarían las horas extras, creo, y el aguinaldo, ¿no? El sueldo de nada complementario no tributaría ganas. Y algunos reintegros tampoco. Esa fue la intención, ¿cómo? Digo que algunos reintegros tampoco estarían contemplados. Es decir, no pagarían tampoco algunos reintegros que reciben, por ejemplo, por gastos de guardería, ese tipo de cosas. Entonces, digo aparentemente, no hago más que decir lo que escuché en algún momento, no lo he estudiado. A mí me gustaría, si Julián nos cuenta qué fue eso que vio, que la reta va a gastar más en baldosas, eso que se le escapó mientras estaba cantando nuestra querida Mercedes Sosa. Es que aparte fue muy apropiado al tema, ¿no? Porque justo estábamos hablando del tema de las apariencias, incluso hasta filosóficamente lo planteamos, ¿no es cierto? Porque, digamos, cuánta gente que se maneja con las apariencias. Ah, mirá, que yo les decía, y bueno, ¿no se acuerdan de la propaganda? Va a estar bueno Buenos Aires y montado en una cuestión de imagen y de apariencia, ¿no? Y Buenos Aires es una ciudad, además, es una ciudad que está bellísima, ¿no? Pero bellísima, si no miramos, la gente que está en situación, en estado de calle, que es cada vez más, dice, la reta promete colocar baldosas más confortables para la gente que duerme en la calle, ¿no? Y esto, que es un chiste, ¿no es cierto? Es un meme, ¿no? Como este. Pero tiene que ver, digamos, con esto de la apariencia. Y hay mucha gente que se maneja de esa forma, e incluso vota de esa forma. Y eso es lo preocupante, y por eso nosotros, desde el lugar que tenemos, un poco menor, un poco mayor, tenemos que construir a la formación, a la información, y a convocar el pensamiento respecto de eso, ¿no? Ignacio. No sé si tenemos tiempo, pero una pregunta que quizá también necesites estudiarla, ¿no? O ver datos. La inversión que hace la ciudad en baldosas, en plazas, en obra pública de ese tipo, debe ser, me imagino, quizá es prejuicio el mío, que es mucho mayor de la línea Avenida San Juan-Directorio al norte que de Avenida San Juan-Directorio al sur. Porque esta ciudad bella, como vos decís, yo viví en Flores, me leté muchísimo, señor Caballito, viví algo en Belgrano, coincido contigo. Pero cuando uno cruza por cualquier calle paralela a Callao, o a Ponerdón, o a Moedo, cruza San Juan-Directorio, las cosas son distintas. ¿Hay manera de medirlo? ¿Eso es posible? Pero, Ignacio, ¿vos decís que la parte que está al sur de San Juan-Directorio pertenece a la ciudad nuestra? No, lo que creo que no pertenece es porque tengo la sensación que no hacen nada. Por eso Canosa no le erró, ¿eh? Canosa no le erró, tendría que tener intendente propio. Sí, sí, por supuesto que hay una diferencia, ¿no? De tener toda linda la franja norte, ¿no es cierto? Total, la franja sur son, como decían las palabras de Michetti y de González Fraga, ¿no es cierto? Es decir, de salarios medios para abajo, ¿qué se creían? Tenían que salir de la fantasía del consumo que les hizo creer el periodo kirchnerista, ¿no es cierto? Porque pareciera como que son seres de nivel inferior que no pueden tener los derechos que tienen ellos, ¿no es cierto? Que muchos de ellos dicen, yo pago los impuestos para darle comer a los vagos y a los negros, como si fuéramos especies diferentes, ¿no es cierto? Y todos somos laburantes, todos tenemos problemas, todos tratamos de construir la vida como se puede, es decir, los laburantes, los empresarios, los pobres, los ricos que no laburan, porque hay muchos ricos que no laburan, o solamente los que reciben el plan y se conforman con el plan, que los hay, son los que no laburan, ¿no? ¿No están los ricos vagos que no hacen nada? Entonces, digo, acá tenemos un montón de cuestiones culturales que me parece que es muy importante que las conversemos porque es la forma también de penetrar adentro de esta estructura tan cerrada que tienen ciertos sectores que repiten enunciados vacíos, ¿no es cierto? Y no piensan, por ejemplo, hacia adentro de eso, es decir, el vago. ¿Y el vago por qué te referís solamente al...? ¿Qué culpa tiene el vago que está excluido, no? El vago pobre, y además en un país en donde tampoco está tan excluido, porque si un vago pobre en Estados Unidos tiene un problema de salud, no lo atienden en ningún hospital, acá sí, acá sí.